Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado a mí Subir, mi amor, tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios En tus manos clavadas, oh Dios Tú me has salvado, oh Señor Con vosotros, tu abrazo En tus manos, vivas en el Señor En tus manos, en tus manos, vivas en el Señor Con vosotros, en tus manos, vivas en el Señor Y en tus manos, vivas en el Señor Gracias por la cruz, oh Dios Y en tus manos, vivas en el Señor Y en tus manos, vivas en el Señor Y en tus manos, vivas en el Señor Gracias por tu amor, oh Dios Y en tus manos, vivas en el Señor 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 ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! Vivo es el Señor, de su trono estaba, hoy decoro las voces y de mi razón por él. Vivo es el Señor, de su trono estaba, hoy decoro las voces y de mi razón por él. Vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor. Vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor. Vivo es el Señor, vivo es el Señor. Vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor. 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 Vivo es el Señor, vivo es el Señor.